Bueno, yo les voy a empezar a hablar un poquito de lo poco que sabemos de las palomas endémicas de canarias como dispexor de semillas. Y además les voy a hacer una especie de introducción sobre la importancia que tienen estas aguas en todo el mundo desempeñando estos importantes papel ecológico. Como todos sabemos, nuestra sobrevivencia en el planeta depende del buen estado de recursos naturales que está alberto. Y que su estado de salud a la su vez depende de una serie de servicios o beneficios que nos prestan, como pueden ser la purificación del aire, la purificación del CO2, la purificación del agua, la generación de suelos apropiados para los cultivos, entre otras muchas cosas, la tensión de alimentos, de materias climas, etc. Sin embargo, la sobre explotación de estos recursos por nuestra parte está limitando los beneficios que estos ecosistemas nos prestan a través de ciertos componentes como pueden ser los cambios en los recursos del suelo, es decir, la pérdida de hábitas, etc. La contaminación, el cambio climático o la pérdida de especies. En este caso me voy a centrar en este último componente del cambio global, que es lo que los investigadores llaman a todo este conjunto de amenazas. La pérdida de especies tiene una importancia extrema, ya que no solo implica la pérdida de animales y plantas únicos, sino que estos animales y plantas, desempeñan funciones claves para funcionamiento de los ecosistemas. De esta manera, estas especies serían el primer empujón para que caigan una por una las determinadas piezas del dominó, que serían especies, funciones, estas funciones ayudan a mantener unos recursos naturales y estos recursos naturales nos proporcionan gran cantidad de servicios. Por ello, la prioridad de la conservación no solo debería atender la conservación y restauración de especies, sino también la conservación de su interacción y las funciones que estas desempeñan en el medio. Una de estas funciones claves, como ayer explicó bien la pespadilla, es la dispersión de semilla. Esta función depende normalmente de dos actores, una planta y un animal, en la que la relación futbolista, es decir, ambos se ven beneficiados. El animal normalmente obtiene nutrientes, mientras que la planta obtiene tres beneficios esenciales. En primer lugar, al eliminar la culpa del fruto, la planta, es decir, la semilla, tiene más capacidad de eliminación y, por lo tanto, se está beneficiando de, está generando un aumento de la reproducción de esta planta. En segundo lugar, si el animal se mueve hacia un parque de vegetación, en donde ya existe esta vegetación, pero es una población diferente, se está produciendo un intercambio genético que es de crucial importancia para el mantenimiento de los ecosistemas forestales a largo plazo. Y en tercer lugar, si el animal se desplaza y presa la semilla hacia un lugar óptimo para su eliminación, en el que no se encuentre en plantas aún, está favoreciendo la colonización de nuevos árboles y, por lo tanto, se podrían coincidir a este tipo de animales como ayudantes en un futuro proceso de restauración del árboles. Una forma gráfica de representar las relaciones de distracción de semillas son las redes de interacción. En estas redes, como por lo mejor, en un lado de la red se representan las plantas y en el otro los animales que consumen sus frutos. En continentes, como dijo ayer David, estas redes de distracción de semillas son muy complejas, dependen de... las plantas dependen de muchos frutívoros, entre los que se encuentran, por ejemplo, mamíferos de gran tamaño, terrestres y voladores, como pueden ser los mamíferos quirócteros, y a veces de gran tamaño, como tucanes, crácidos, etc. Armatea, depende del tamaño, reptiles, etc. Sin embargo, en islas oceánicas, la barrera para la colonización hace que estos ensamblajes de frutívoros sean más pobres en especie y, además, que se produzca una sincronía. Es decir, que determinadas personas que son comunes en estos continentes no se encuentren en islas, como pueden ser los grandes mamíferos. Por ello, los ensamblajes de frutívoros en islas suelen estar liderados por reptiles y apres de gran tamaño. Y teniendo en cuenta que en muchas islas, los tucanes y los crácidos no están presentes, son las palomas frutívoros las que están al mando de estas redes de dispersión. Sin embargo, aunque parecen muy importantes, la información sobre las palomas frutívoros como de personas de semillas está esparcida por la bibliografía y tampoco es muy abundante. Estas palomas, que son frutívoras y que además son exclusivas de islas, se distribuyen, como pueden ver, en el mar. Desde el norte, en Japón, hasta el sur, hasta Nueva Zelanda. Sin embargo, el núcleo de biodiversidad se encuentra en el Océano Pacífico, en las islas de la Polinesia, y esta distribución coincide con los esfuerzos dedicados a su conocimiento, por lo que la mayoría de datos presentados hoy provendrán de esta región geográfica. Hay que decir que el 91% de las palomas amenazadas se encuentran en islas, es decir, son exclusivas o tienen poblaciones en islas. Y de este porcentaje de palomas insulares, el 90% son frutívoras. Es decir, que las palomas frutívoras insulares deberían ser una prioridad para la conservación. Como ya se ha comentado, en Macaronicia tenemos tres especies de palomas frutívoras, que son la paloma de madera, columba troca, que es endémica de la isla de madera, y la paloma rabiche y la paloma custé, que son endémicas de la chiqui de la ocana. Centralumnos ya en la rabiche, a efectos de dispersión de semillas. Es un ave de gran tamaño, cuyos machos llegan a pesar hasta 450 gramos. Tiene una notable capacidad de vuelo, como acabamos de ver con los compañeros que se dedican y que han explicado aspectos sobre el seguimiento. Y se distribuye por una gran variedad de hábitats, aunque el bosque termófilo es su hábitat principal. También hay que reseñar que aunque existen estudios, sobre todo llevados a cabo por Patricia Marrero y Manuel Novales, la dieta en su hábitat principal, el bosque termófilo, es poco conocida. Lo que sí sabemos es que es una paloma, como ya he dicho, principalmente frutinua, aunque también se alimenta de hojas, flores y semillas, de una gran variedad de especies autóctonas, además de ciertas especies introducidas, como puede ser aquí la flotelapitera, o los frutos de ciertos cultivos, como el híper, el higo, el aguacate, etc. Sin embargo, el papel ecológico como dispersión de semillas está casi sin estudiar, y lo poco que sabemos proviene de ese estudio que realizó la Patricia Marrero en el Parque Nacional de Aragona, en una zona que tiene la unisilva y el bosque termófilo. Por lo tanto, existe la necesidad de conocer su papel ecológico en su hábitat principal. Y con esta información, se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tienen las palomas frutíguras en islas como dispersores de semillas? Y en segundo, ¿qué repercusiones ecológicas tiene la reclusión en Gran Canaria de las palomas raras? Pues bueno, para solucionar estas preguntas, tenemos estos objetivos principales. En primer lugar, a través de una revisión bibliográfica, se recopiló información sobre la importancia de las palomas frutíguras en islas. Y en segundo lugar, se intentó, a través de experimentos de cautividad, determinar el papel funcional de las palomas como dispersores de semillas. En primer lugar, de la revisión bibliográfica se desprende que las palomas frutíguras en solares tienen una gran importancia como dispersores de semillas de gran tamaño, como podemos ver en esta imagen. Esto es así, ya que tienen un cuerpo relativamente grande, mayores que los de las palomas continentales y que además, como pueden ver en la imagen, su comisura oral, es decir, su pico, es capaz de defenderse. Por lo que algunas palomas son capaces de ingerir frutos del doble de grave que es su pico en principio. Así, por ejemplo, lo podemos ver en esta gráfica en la que se relaciona el diámetro de los frutos ingeridos con el peso de las palomas de diferentes géneros. En amarillo, géneros del titilnoco, bueno, especies del género titilnoco. En azul, las tres especies de la macaronesia, del género grumo. Y en rojo, especies del género brúcula, de la zona de las islas del Pacífico. Así, en determinadas islas, como puede ser Nueva Zelanda, de la que pertenece esta especie, las palomas frutívoras son las únicas capaces de dispersar frutos mayores de dos centímetros de diámetro. Por lo tanto, si se extinguiesen, esas plantas se quedarían sin dispersores frutívoros. En segundo lugar, también hay que resaltar su importancia como los frutívoros a larga distancia. Las palomas tienen una gran capacidad de vuelo, desplazándose entre hábitas en función de la disponibilidad de alimentos existentes. Y así, por ejemplo, en Túpula Pacífica, que es una especie que, entre otros sitios, vivía en la isla de Tonga. Matón y colaboradores vieron que la mayor parte de las semillas las dispersaban en torno a los 50 metros de la planta mala. Sin embargo, una pequeña proporción de estas semillas eran dispersadas a más de 500 metros de los árbitros, realizándose, además, desplazamientos entre ellas. Lo mismo, se encontraron investigadores en Nueva Zelanda, con el jékeru o palomas de Nueva Zelanda, y que, como pueden ver, la mayor parte de las semillas, o la mayor parte de la probabilidad, se distribuyen los primeros metros en torno a la planta mala. Sin embargo, al final de la cola de distribución, se pueden apreciar que algunas semillas son dispersadas a más de un kilómetro y medio de distancia. Y bueno, sabiendo esto, aún no podemos afirmar que las palomas sean buenas dispersiones de semillas, porque, como dijo David, hay que estudiar previamente cómo el trato digestivo de la paloma afecta a la germinación de las mismas. Y, en general, lo que se sabe es que la frontera entre un depredador y un dispersor de semillas suele estar difusa y, por lo tanto, es necesario realizar estudios consensudos y sistemáticos para determinar su importancia como discusor. También es importante determinar qué tipo de semillas son dispersadas a través de las excreciones y qué tipo de semillas son requisitadas. Y, por lo general, como pueden ver en la gráfica, las semillas más grandes, tanto en ancho como en largo, suelen ser requisitadas, mientras que las más pequeñas suelen ser despecadas. Esto, como ahora veremos, tiene gran importancia a la hora de determinar la distancia a la que son dispersadas de semillas. Pues, bueno, con esto, lo que hicimos fue intentar determinar, muy bien, antes, el papel de la paloma cariche en Gran Canaria. Para ello, se seleccionaron ocho especies de plantas, cuatro del porte termófilo, que están aquí, Drago, Palmera, Cidionguero y Rubiño, y cuatro de la laburicilidad, y, por lo general, se seleccionaron los frutos, y se seleccionaron los frutos en varias localidades de la iglesia. Estos frutos fueron ofrecidos a palomas del centro de cría de Osorio, a 17 palomas, concretamente, y en la metodología fue la siguiente, se le ofrecieron 30 frutos a cada pareja de palomas, y, a los siete días, que es un periodo bastante largo, se entró en las aguas y se recogieron los experimentos, y así las semillas no se salen. Con estas semillas, nos las llevamos al laboratorio, y lo que hicimos fue realizarles un test de viabilidad, que, normalmente no hay mucho rollo, consiste en sacar el embrión de la semilla y aplicarle un compuesto químico, que es este detrasol, que nos desvela si ese embrión tiene la capacidad de germinar o no, es decir, si es viable. Y comparamos semillas procesadas por las palomas y semillas directamente extraídas de las pantalones. Estos fueron los resultados. Encontramos que las semillas de mayor consistencia y menor tamaño pasaron a través del trato digestivo de las palomas sin sufrir apenas daño, por lo que, en principio, serían capaces de germinar a la espera de la peor germinación. Mientras que, las semillas de mayor tamaño y menor consistencia, como son las de la blaurácea, de cilifar gusano, peñándigo, etc., son desvedadas o trituradas por las mollejas de las palomas. Sin embargo, las semillas de mayor tamaño y mayor consistencia, como las de drago y las de palmeras, fueron regurgitadas por las palomas aparentemente intactas. Luego, con las semillas intactas, se realizó el test de vida vida, y lo que vimos es que la diferencia entre las semillas procesadas por las palomas y el control no fue significativa, y por lo tanto, la paloma estaría disfrazando semillas que son viables, y por lo tanto, sería un dispersor efectivo de semillas. Con esto, la conclusión que llegamos es la siguiente. En la blaurisilva, su hábitat secundar, la paloma rabiche parece desempeñar un papel de creador de semillas, aunque también es cierto que en la tesis de Patricia se encontraron semillas pequeñas y duras que pasaban a través de la tesis, como son las del aceríneo, el sanguíneo... Mientras que en el concepto hermófilo, su hábitat original, la paloma rabiche estaría desempeñando un papel como dispersor legítimo de semillas, donde además se encuentra mayor abundancia, por lo que su papel sería más relevante. Y bueno, ¿y qué está pasando con otros dispersores? Aquí se ha hablado también del hilo como gran dispersor, y es verdad. Pero sus roles no son redundantes, sino complementarios. En primer lugar, la paloma tiene un peso cuatro veces mayor de media que el mismo, lo cual le permite ingerir, además de frutos de mayor tamaño, más cantidad de frutos. En segundo lugar, el poder de trituración de la paloma es mayor que el del mismo. El milio reújita la mayor parte de las semillas en Italia, mientras que la paloma, como ya vimos, las más blandas de la trituración. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta el rango de campeo de la especie. En medio, por estudios que se han hecho en ecosistemas mediterráneos, tiene un área de campeo en torno a kilómetro y medio, dos kilómetros, mientras que la paloma, como ya acabamos de ver, es capaz de realizar movimientos a larga distancia casi sin apenas esfuerzo. Esto sería de gran importancia en un ecosistema como el que tenemos actualmente en Gran Canaria, que como pueden apreciar, esta es la imagen de lo que deberíamos tener, y esto es lo que realmente tenemos. Estamos hablando de paisajes terriblemente fragmentados, y que además cuenta con unas manchas relictas de vegetación autóctono, el 1% de la aldisíbulo y el 12% del bosque del monstruo. En un escenario como este, un dispersor a larga distancia como la paloma sería clave para la supervivencia a largo plazo del bosque, que es realmente lo que se trata en un proyecto de restauración. Esto sería lo que tendríamos ahora mismo en Gran Canaria, el milgo dispersando semillas de mediano tamaño, y teniendo algunos problemas para dispersar las semillas de mayor tamaño. Sin embargo, aunque tenemos palomas de puertos, que también son dispersores a larga distancia y de semillas de mayor tamaño, sus poblaciones son tan pequeñas, que realmente su papel como dispersor de semillas sería inapreciado. Por lo tanto, lo que debemos hacer es recuperar las poblaciones funcionales de palomas endémicos, y también las de puertos. Y en esta situación, tendrían una gran importancia estos dispersores de gran tamaño, ya que al ser los únicos capaces de dispersar las semillas de gran tamaño, que son además las que tienen más capacidad de supervivencia en un escenario, por ejemplo, de cambio climático, donde los recursos hídricos son escasos, estaríamos favoreciendo la dispersión de estas semillas de gran tamaño, y además favoreciendo el intercambio energético entre núcleos de reforestación o núcleos de vegetación espontánea. Y bueno, ¿y qué pasa con la Turqués? Pues aún no lo sabemos. Se sabe algo, pero estamos pendientes de estudiar su papel como inversor de semillas. ¿Qué reconstrucciones tiene? Pues, si nos fijamos en archipiélagos similares con nosotros, como el de la isla de Guam, en el Océano Pacífico, vemos en la isla de Guam, muchos sabrán que se introdujo una especie de hoy, que es una colega de árboles, que depreda sobre los pollos de muchísimas especies de aves, y que en esta isla apenas quedaron una especie de aves frutibles, entre ellas se tingieron dos especies de palomas, como son de la isla. En esta isla, al no haber dispersores de semillas, lo que ocurría era esto. Los círculos representan árboles y la intensidad del color verde representa la abundancia de semillas depositadas sobre esos sitios. En la isla de Guam, donde no hay dispersores, la mayor parte de las semillas fueron depositadas bajo la copa de los árboles marcos, en donde tienen una gran influencia los depredadores de semillas, compiten con sus propios padres, etc. Sin embargo, en la isla donde no existe la aboga y por lo tanto todavía se conservan los frutibles, la dispersión de semillas hace esta abundancia de semillas en el paisaje mucho más acabe. Y bueno, como todo esto, se nos abren varias ventanas de oportunidades. En primer lugar, me gustaría resaltar que las palomas frugívoras pueden ser conectores de aletas fragmentadas, y por lo tanto habría que tenerlas en cuenta en un proyecto de restauración como antes. En segundo lugar, los frugívoros, no solo las palomas, serían una garantía de ese, ya que el bosque depende de ellos para su correcto funcionamiento a largo plazo. La gran chica y la búsqueda, además de cumplir su papel como dispersor, como ya hemos visto, sirve para traer fondos para nuevos proyectos, y además protegiéndolas a ellas, protegiéndolas a sus ideas hábitas y a todas las especies que la acompañan. Y otra oportunidad que se abre en este proyecto es el aprovechamiento sostenible de un recurso como el turismo sostenible o la reservación de edad. Y también se detiene de este conocimiento una serie de recomendaciones. En primer lugar, deberíamos recuperar las poblaciones funcionales de cuerpos y palomas endemos. En segundo, diseñar las recobraciones en sinergia con los dispersores de semillas, ya que sería mucho más colectivo y mucho más barato el proceso de restauración. En tercer lugar, conectar y restaurar los fragmentos, no solo de mundo verde y los musculas, sino de los deportes termólicos. Y desde aquí ánimo al cabrillo a que siga con esa tarea y compre fincas y las restauraciones. Porque protegiendo el hábitat protegemos a las palomas y protegiéndolas a las palomas protegemos su hábitat también. Y en último lugar, seguir apoyando labores de investigación como esta, que nos ayudan a saber cómo funciona nuestro ecosistema y cómo nos beneficia. Nada, muchas gracias a todos y a todos.